Hay una noticia en desarrollo y es que el fin de semana, esto es serio, esto que les voy a decir es serio, miércoles o jueves por ahí, déjame ponerte una canción, una música que sea de chisme, mire esta tabla, escúchame. Miércoles o jueves por ahí más o menos, escúchame esto que te voy a contar, en la empresa Láctea de La Habana, cuentan que cierto dirigente estaba visitando junto con Ramiro Valdés. Y el compañero Ramiro, estando muy cerca de uno de los calderos, yo no conozco pero sabes, de esas grandes calderas donde se va batiendo la mezcla para el helado. Dicen, comentan, yo no estaba allí. Alguien vio que al compañero Ramiro se le cayó del bolsillo donde tiene las medallas por matar gente en Cuba, cubanos, no extraterrestres. Se le cayó un 20. La gente que sabe de bicicleta sabe, 26 forever, 28 forever, 20 rusos. Se le cayó un 20 dentro de la mezcla del helado. Esto fue miércoles o jueves, les dije. Ya para el sábado el domingo, ese helado llegó a Coppelia. ¿Cuántas tinas tendrían de ese 20? ¿Por cuánto se multiplicaron 20? ¿Cuántas ensaladas tendrían parte de ese 20? Nadie sabe. Nadie sabe decirte a ciencia cierta qué cantidad. Pero todo el lote de esa caldera fue para Coppelia. Niños, adultos, mascotas y animales en un nivel más bajo de la cadena como dirigentes y delegados que estuvieron presentes en Coppelia entonces ingirieron ese helado. Tomaron. Recuerden que el helado no se come. Para la gente que todavía está en la hora, voy a comer helado. Se toma. Aunque yo siempre he tenido dudas y si me da la gana, se toma. Y allá fue el pueblo habanero, el pueblo capitalino a su Coppelia a tomar helado. Porque había helado. O sea, se rebó la bola. Hay helado, hay helado, hay helado. La gente veía la cola y decía ¿Hay esta cola? No, que hay helado. Voy a hacer cola. Y después de una cola de 3, 4 horas con ese sol de julio abrazando tu cuerpo en esa acera de 23 capitalinos después de 2 o 3 horas del sol entré a Coppelia para no dilatarte mucho el cuento entré a Coppelia te pediste tu buena ensalada tu buen sundae del helado había dos sabores no recuerdo y no sé qué más y muchachos esa gente se ha metido un pase que no se sabe si pase de helado un pase de 20 porque mira cómo terminó la cosa después mira lo que se formó por Cooper Ramiro Valdés mira esto mira lo que terminó el 20 Ramiro Valdés todo el mundo ahí se descubrió mira esto no, ahí se descubrió que habían trabajadores que probaban el helado escondido en la cocina porque también salieron también a la misma velocidad y este es el Coppelia señoras y señores niños, grandes, adultos se ha comenzado la batalla a acampar señoras y señores el cliente siempre tiene la razón pero en este colectivo las tareas se enfrentan al problema se le da el pecho la silla y se le da la mesa señoras y señores posibilidad de media para el cliente posibilidad de media para el cliente vemos al cliente ubicado vemos un trabajador golpeando con una silla no sabemos si el árbitro ha visto esto si es declarado un golpe bajo allá vamos en la competición hay alguien del público que se mete es un árbitro señores es quien está vestido de negro es un árbitro un árbitro en medio de la pelea tratando de parar la pelea al parecer hay un caos técnico para alguien en el suelo no podemos distinguir desde este tiro de cámara señoras y señores a través de Telerre Verde así estamos el campeonato la silla olímpica en Coppelia siempre en 23 señoras y señores la competición arrancaron los competidores señores y señores los niños saquen a los niños saquen a los niños que el peligro ha comenzado si no eres cinta negra en sillología ni te metas allá va eso señoras y señores comenzó comenzó la batalla pues silla por aquí silla por allá silla por arriba silla por abajo silla por todos lados todo el mundo se pregunta cuando llega el profesor lazo con la entrega de las sillas la silla solidaria aquí lo que hace falta son más sillas vemos muchos trabajadores sin sillas aún señores y señores no alcanzan las sillas para tirarse todo el mundo está buscando una silla tira tu silla hashtag tira tu silla ensalada de silla señoras y señores un sunday de mesa se ha formado en Coppelia a quien le tira el delanter la otra la quiere ahorcar con la cuenta señoras y señores ahí viene la cocinera la cocinera la cocinera con el cubre pelo con el cubre pelo lo que es el filtro para los piojos señores y señores el de la mochila se lleva una cuchara el de la mochila se lleva una cuchara señoras y señores nadie se ha percatado que hay gente que se lleva cuchara señoras y señores Coppelia de 23 siempre dando la batalla y esta es la lucha y esta es la lucha por el helado señores no es por nada ni nada no es por nada ni nada pero yo mira para acá yo prefiero yo para allí para mi Walgreens yo para mi CVS y compro mi heladito ahí sin traqueteo porque yo creo que por un helado esto es un helado repartero ¿no ves? pam 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 y que compre o lleve a la Jeda Coppelia y que compre un sundae de silla con una ensalada de mesa ay yo no 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 mira este cuerpo yo no sé yo no soy de bronca si aquí todo el mundo lo sabe no bronca no me piro no 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 estoy pa' esa talla no estoy pa' esa talla yo he visto muchas tallas y ya no estoy ya si nunca me metí no me voy a meter ahora con 40 años yo he visto muchas tallas no olvídense eso o sea en el pie estoy pa' otra talla yo voy a CVS yo voy a CVS pero que acuérdate que en Cuba no hay CVS no hay CVS no hay Walgreens y para la gente que está en Cuba y nunca ha cogido un faste para la gente la brigada de respuesta rápida CVS y Walgreens son farmacias no son Coppelia oíste no aquí no hay Coppelia no no aquí al lado venden en tu lado tú vas a un smoke shop y te venden helado la batalla ¿cómo se puede llamar esto hacer? qué clase de locura y todo esto fue porque se le cayó un 20 recuerden cómo empezó esto un 20 que se le cayó a Ramiro Arden la mezcla del helado una de las visitas esas Ramiro mi hermano ponte el botón mira papi tápate el bolsillo cuando vayas a visitar que capaz que y menos no sé hay niños y todo esto es una locura mira para acá Ramiro porque el día que mira para acá eso te cae a ti en el yogurt manda el yogurt para un círculo infantil círculo infantil amiguitos en todo el mundo empericado con cuatro años ¿qué cosa es eso Ramiro? lo loco el chamaquito con cuatro años andando loco diciéndole ¿tú te imaginas que todo empiece por los círculos infantiles? qué loco ahí está no, 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 no muchacho no, no, no mira para acá o vayas estátate tranquilo